presentamos estas imágenes, en ellas un señor, se llama Edgar Espinoso, él fue diputado federal, él también colaboró en la administración de Javier Duarte, amenaza al director jurídico de una constructora, de la constructora Mota Engil. Vamos a recordar estas imágenes. Yo te voy a partir tu madre y sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chinada, y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre. Bueno, como informamos anoche, este hombre, el que amenaza, está prófugo. Hoy el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, dijo que ya solicitaron la colaboración del Interpol para ubicar y detener a Edgar Espinoso, quien está acusado de secuestro y amenazas contra trabajadores de la constructora. Hace unos minutos, por cierto, terminó la audiencia contra los dos únicos detenidos por estos hechos, César y Rodrigo Espinoso, que son hermano y sobrino de este señor que está prófugo. El juez decidió mantenerlos presos por el secuestro de los dos ingenieros de la empresa Mota Engil. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.